Hoy en Desde la Sombra, con unos 100.000 miembros en el mundo y activos globales estimados en más de 3.000 millones de dólares, Lopus Dei es una fuerza polémica importante dentro de la religión católica desde su fundación en 1928. Algunos de los políticos, banqueros y personalidades más influentes del mundo han sido miembros de Lopus Dei. Desde el general Charles de Gaulle, al primer presidente democráticamente elegido de España, Adolfo Suárez. Desde Robert Hansen, agente de la FBI, culpable de espiar para la Unión Soviética. A Neil Dean, director financiero de Allied Irish Bank, el banco más importante de Irlanda. Desde el senador de los Estados Unidos y miembro del club Bilderberg Rich Santorum, a Giovanni Trapatori, uno de los entrenadores del fútbol más célebres en el mundo, pasando por los jueces del Corte Suprema de Estados Unidos, Antón Scalia y Samuel Alito. Hoy hablaremos con el padre Paul Kramer, una eminencia dentro de la Santa Sede, aunque temido por la Iglesia Católica. Padre Kramer, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme y contento de verlo nuevamente. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre el Opus Dei. Sí, sí, la parte, digamos, la más dura de la Iglesia. El Opus Dei es una organización religiosa extremista y no sé demasiado más. Según tengo entendido y por lo poco que escuché, el Opus Dei vendría a ser una mafia que se incorpora dentro de una Iglesia para manipular la psicología de la gente y llevarlo a todo a un narcisismo. Para manipular la psicología, ¿se ajusta la imagen pública del Opus Dei a la realidad, padre Kramer? Ellos tratan de proyectar una imagen de un movimiento católico conservador y muy dogmático en el marco de la Iglesia. Se originaron bajo la jurisdicción de la Sagrada Congregación de Religiosos, que tiene autoridad sobre órdenes religiosas, institutos seculares, institutos de vida apostólica, etc. Se convirtieron en una prelatura personal durante el pontificado del Papa Juan Pablo II, lo que les otorgó un estatuto excepcional en la Iglesia. Intentan parecer una sólida formación católica que se atiene a las tradiciones eclesiásticas y obedece al poder del Papa. Es la impresión que quieren causar. Sin embargo, la realidad es muy diferente. En el derecho canónico, si uno siente vocación hacia el sacerdocio, la vida religiosa, tal decisión tiene que ser tomada con la mayor libertad posible, y hay que respetarla. No debe haber ninguna presión, y aquí es donde el Opus Dei comete un grave error. Ellos usan diferentes tácticas de presión sobre la gente. Organizan reuniones que parecen ser casuales, pero en realidad son muy bien planificadas. Animan a los recién llegados a romper los vínculos con sus familiares para poder controlarlos totalmente. Y al conseguir que uno se integre, tratan de controlar su mente, lo que totalmente contradice a la doctrina moral eclesiástica. En el Opus Dei, tienen directores laicos autorizados a indagar en la mente de las personas, y eso ni siquiera es confidencial. Pueden decir que es confidencial, pero no lo es. Lo escriben todo, y sus apuntes se envían a Roma, a la sede central, donde archivan un expediente de cada miembro. Es algo similar a lo que existía en la Unión Soviética en la era de Stalin, y eso contradice no solo las enseñanzas del Papa Pío XII, sino que también es una violación directa del derecho canónico. El escritor austriaco Steven Swig decía lo siguiente de la Iglesia en una de sus frases célebres. Aquellos que anuncian que luchan en favor de Dios son siempre los hombres menos pacíficos de la Tierra. Como creen percibir mensajes celestiales, tienen sordos los oídos para toda palabra de humanidad. Según una tradición oral, se aconseja a los sacerdotes del Opus Dei que procuren que las confesiones sean muy breves y que después de la absolución hablen con el penetente de los temas más importantes tratados en ella. De este modo, el sacerdote se puede considerar liberado del secreto de confesión sobre aquellos asuntos tratados después de la absolución, aunque la conversación haya transcurrido dentro del confesionario. Y comentar esos conocimientos con los directores sin el consentimiento del interesado, aplicando entonces los criterios de falta de confidencialidad establecidos en el Opus Dei para la dirección espiritual. Pero, volvamos al principio. El Opus Dei fue fundado en 1928 por el padre José María Escribá de Balaguer bajo la protección del obispo de Madrid, Alcalá Monseñor Eju Igaray. Al principio, Escribá vio el Opus Dei como una organización de educación en la tradición de los hermanos de la vida común, que no solo prepararía sacerdotes en los principios apostólicos de San Agustín, sino también educaría al cuadro laico profesional. De 1928 a 1936, el Opus Dei era un pequeño grupo de 12 estudiantes universitarios de Madrid y Aragón, región natal de Escribá. Se reunieron en el apartamento de Escribá en lo que él llamó irónicamente la Academia de Derecho y Arquitectura. En aquel tiempo, la Academia del Padre Escribá era reconocida como un despliegue contra el Instituto Libre de Enseñanza y el Centro Jesuita para los Estudios Universitarios. En 1947, el Vaticano emitió la encíclica Mater Ecclesia Povida específicamente para permitir la creación de instituciones seculares especiales que facilitaría al Vaticano poder reconocer oficialmente al Opus Dei. A partir de ese punto, todo cambió. Dicen que la clave del éxito del Opus Dei son sus legendarios métodos de reclutamiento. ¿En qué consisten estos métodos, Padre Kramer? Los modos de reclutamiento del Opus Dei atraen a la organización a gente de cierto tipo. Por un lado, buscan gente de buena formación, por lo general profesionales, gente de elevado nivel de educación. Tienen ciertos métodos para encontrar gente así. La otra cara de la moneda es que no quieren a personas capaces de pensar libremente. Buscan gente que necesita que le digan cómo pensar y actuar. Pues sus modos de contratación están diseñados para manipular a personas de tal tipo, para atraerlas a la organización y hacerlas dóciles, convertirlas en partes del engranaje. Esa gente va a obedecer a sus maestros sin hacer preguntas. Una de las reglas básicas de la vida en el Opus Dei es que nunca se desconfía de los superiores. Aplican estos métodos apenas la persona se suma a la organización. Eso me recuerda a algunos escritores rusos que he leído, que describieron la vida durante la época de Stalin, un tipo de control de la mente que se usaba para lograr el consenso total. Se lo puede describir brevemente con un proverbio japonés que dice, si hay alguien que quiere salirse, hay que hundirlo. Hay otro dicho, el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión. Sí, el fanatismo, los dogmas en general, y la no discusión de absolutamente nada, el verticalismo. Mantener, digamos, el orden establecido así como está, a través de la fuerza. Sí, una organización en principio, digamos, autárquica, que baja línea de características, ¿qué te puedo decir? Tipo militarista, o sea, que baja línea con estructura piramidal. ¿Qué hace el Opus Dei? Según ellos, la voluntad de Dios viene solo a través de los directores. Es decir, las decisiones del gobierno se imponen habitualmente en el ámbito de la conciencia como manifestación indiscutible de la voluntad de Dios. En la práctica, se anula completamente el papel específico de la conciencia personal que es sustituida por las indicaciones de los directores. Esto supone la máxima abolición de la autonomía moral de la persona que queda de este modo suplantada por la institución. Con el pretexto de secundar la suprema voluntad de Dios, identificada sin matices con la voluntad de los que gobiernan, se niega, de hecho, la libertad de las conciencias. Y cualquier discrepancia en este terreno por parte del súbdito queda descalificada siempre como amor propio, desordenado y soberbio. Es decir, el logos, la razón, es considerada como amor propio, desordenado y soberbia. ¿Cuáles son algunos de los planes a largo plazo de Opus Dei? ¿Padre Kramer? Tengo información de primera mano sobre lo que son sus planes a largo plazo. Se pueden ver muchas publicaciones donde ex-miembros del Opus Dei confirman que sus superiores decían abiertamente que buscaban a gente capaz de influenciar en la sociedad, de asumir el poder para que el Opus Dei pueda influir en la sociedad. A simple vista, esto suena bien para los miembros, ya que, por ejemplo, desde el punto de vista de la moral pública, la organización adopta una actitud muy católica, lo que parece bien visto desde afuera. Pero, en realidad, tienen gente en altos puestos en hacienda, en comercio, en empresas, gente que ocupa cargos importantes, gente que tiene escaños en el gobierno. Queda claro que quieren mantener un control. Entonces, buscan a potenciales líderes para poder controlar a esa gente, controlar a los líderes, para concentrar el poder en sus manos. Eso es asombroso. En la franc-masonería hay un principio que dice, vamos a dominar a los poderosos del mundo. Lo he visto por mí mismo cuando el Opus Dei intentó reclutarme, desviarme de mi camino y hacerme unir a su grupo. Abusos que tienen poco que ver con ser hijos de Dios. De hecho, el mismísimo San Agustín decía lo mismo. Obedezcan más a los que enseñan que a los que manden. Padre Kramer, ¿en qué creen esa gente? El Opus Dei, desde luego, profesará abiertamente que va a seguir 100% el dogma de la fe católica, la enseñanza católica y la doctrina del magisterio de la iglesia. Es el aire que intentan dar, pero la verdad es que lo que profesan difiere de lo que la iglesia tradicionalmente enseña. Su fundador, José María Escrivá de Balaguer, canonizado por Juan Pablo II. A principios de su sacerdocio, fue sospechado en desviación doctrinaria, un desvío de la doctrina ortodoxa de la iglesia católica. Monseñor Balaguer tenía ideas inclinadas de alguna manera hacia el ecumenismo y protestantismo, algo medio entre catolicismo y protestantismo. Supuestamente, incluso, admitían a personas no católicas en su organización, algo impensable para la iglesia católica, como fue formulado y autoritariamente declarado por el Papa Pío XI en su carta encíclica, Mortalium Animus. Así que, se presentan como ortodoxos y profundamente católicos, pero de hecho, son modernistas, los modernistas más peligrosos. Los jesuitas son radicales. El Papa actual es un perfecto ejemplo del radicalismo jesuita. Son tan radicales que es intolerable. Han cruzado la línea de la herencia clásica ortodoxa con el liderazgo de Francisco Bergoglio. Lo que es aún más peligroso es el aparente catolicismo ortodoxo conservador del Opus Dei, que no es nada ortodoxo. Si examina con más atención su posición doctrinaria, va a ver que caen bajo la condena del modernismo formulada por el Papa Pío X, San Pío X, un santo canonizado católico y el Papa de la iglesia católica a principios del siglo XX. Es una amenaza latente real, porque su posición aparentemente conservadora, ortodoxa y superficialmente tradicional en realidad oculta tendencias revolucionarias. Tiene que ver con el control de la oposición. Así, por ejemplo, los políticos en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, parecen estar como el perro y el gato siempre peleando. Pero, de hecho, Estados Unidos tiene un sistema monopartidista, ya que son dos alas del mismo partido. Así es la batalla del Opus Dei con su oposición tradicional, los jesuitas. Las tendencias revolucionarias dentro de la organización que se parecen mucho a su enemigo tradicional dentro de la fe. Se controla todo. Cualquier opinión disonante con la postura oficial es fuertemente reprimida. Se controlan los manuales de teología y las lecturas complementarias. Las charlas de formación espiritual deben ajustarse a guiones determinados. No se permite libertad de cátedra en ningún ámbito de la formación interna. Las personas encargadas de la formación son designadas principalmente por su fidelidad a los principios institucionales antes de los de la iglesia, sin que cuenten su sabiduría, su divina chispa de la razón o su ciencia teológica. Ahora salgamos a la calle y preguntemos a la gente cuál es la diferencia entre el Opus Dei y los jesuitas. No sé, los jesuitas me quedan un poco más simpáticos, por lo poco que sé, pero es un tema que no lo conozco demasiado a fondo. No sé las diferencias técnicas y bien, pero según tengo entendido, el Opus Dei es bastante más rígido y los jesuitas estarían en la otra punta de las distintas órdenes que tiene la iglesia. He entendido que los jesuitas son como una rama un poco más social de la iglesia y el Opus Dei es una mafia, digamos, que asesina a la gente, vende armas, etc. El Opus Dei, ya me lo habías preguntado, yo creo que es una banda, una organización narcisista que tiene mucho que ver con la violencia y los jesuitas son aquellos que creen en Jesús y que siguen una orden religiosa basada específicamente en la creencia de Jesús y no en la de Dios y en la del Espíritu Santo como generalmente son las otras órdenes excepto el catolicismo que tiene además el grupo de apóstoles y las estatuas hechas por la mano del hombre. Una banda, una mafia, ¿cómo es la relación del Opus Dei con el Vaticano tanto en el pasado como ahora? Lo que quiero saber es, ¿por qué esa supuesta rivalidad entre el Opus Dei y los jesuitas? ¿Padre Kramer? El Papa Juan Pablo II les cambió de estatuto, les convirtió en una prelatura personal y les dio un estatuto más privilegiado de acuerdo con la ley, con lo que ya no se sometían al Cardenal Prefecto, sino directamente al Papa. Eso demuestra la posición del Opus Dei en la iglesia y el peligro que representan, ya que por un lado profesan ortodoxia y conservadorismo, pero este básicamente es adherencia a la línea del partido que acompaña al progresismo característico de los movimientos más radicales como los jesuitas, a quienes la iglesia católica fácilmente puede llamar revolucionarios. Ya en 1969, la iglesia advertía acerca del riesgo que traían las reformas eclesiásticas que se llevaban a cabo. La actividad revolucionaria dentro de la iglesia, que la lleva fuera del catolicismo, hacia una religión nueva, una religión global, contra la que alertaba San Pío X en su Noteshach Apostolik. El documento escrito por Pío X advertía de la revolución en la iglesia que llevaría a la aparición de una religión global, lo que intenta ser el Papa jesuita actual. Este Papa Francisco logró totalmente el objetivo determinado, que ya no puede ser reconocido como un católico por sus doctrinas tan diferentes a las del catolicismo. Pero, atención, el Opus Dei está detrás de todo. El líder del Opus Dei en Argentina acaba de publicar un libro donde elogia al Papa Francisco. Así que, el conservadorismo del Opus Dei, al fin y al cabo, es radical y es aún más peligroso que el radicalismo progresivo de los jesuitas. Una de las organizaciones más críticas que han sido con Opus Dei se llama Network Consciencia de Opus Dei. Ellos dicen lo siguiente. El Opus Dei ha creado su propia propaganda engañosa manteniendo su verdadera razón de ser el secreto. El ministerio de Jesús se llevó a cabo de manera abierta. ¿Cuándo podremos decir lo mismo sobre el Opus Dei? En septiembre del año 2007, papado del Benedicto XVI. Mucho antes de que el Papa anunciara su renuncia, un amigo íntimo de Paul Kramer, el difunto Monseñor Mario Marini, secretario adjunto de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, le informó de la trama bien organizada en Roma, en los obispados del norte de Italia y en la jerarquía francesa para presionar y coacinar al Papa Benedicto a renunciar y sustituirlo con Jorge Mario Bergoglio. Ahora, es cuestión de tiempo hasta que el Papa Francisco endurezca la política mazónica de la demolición total del catolicismo y produzca una reforma radical de la Iglesia que le transforme en un cristianismo mazónico libre de dogma y que fusionaría con otras denominaciones religiosas y religiones no cristianas. Mientras tanto, hay una conciencia creciente entre los católicos de que el Papa Francisco el Borgoglio manifiesta cada vez más ser exactamente lo que San Francisco de Asís predijo en la profecía de su lecho de muerte. No canónicamente elegido, no es un verdadero pastor, sino un destructor. No hay tiempo para más. Padre Kramer, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Ha sido un placer, muy interesante estar en su programa. Hasta la próxima. Una organización del poder interno absoluto de ámbito universal con un criterio único y tan fuertemente estructurada suena a un gobierno único en vez de una obra de Dios y constituye un verdadero peligro para la Iglesia misma. El Opus Dei quiere imponer su verdad a base de estrategias centralizadas del poder en vez de dejar suficiente espacio al Espíritu Santo para que sea Él quien conduzca a los creyentes a la verdad completa. La religión no es un fin sin un medio, no es un producto sin un proceso. Es el arte de creer. Las implicaciones modernas de la comprensión compasiva conllevan otros requisitos muchísimo más exigentes. La igualdad es uno de ellos. No se puede sacrificar a nadie porque sí. Por supuesto que el destino de las personas les hace no iguales sino incomparables. La igualdad es una medida aunque la dignidad es inmensurable. La fe no hace distinciones y las distinciones creadas por costumbre o ambición. Precarios ante Dios soy Daniel Stullin bienvenidos al mundo de humo espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!